Vamos a continuar en esta dinámica que tienen las 20 imágenes, los 20 segundos y descubrir cosas, porque hay una noche para descubrir muchas más cosas. Ahora vamos al rubro que es Emprendedorismo. La persona que expondrá a continuación es Silvia Martínez, Silvia Beatriz Martínez. Ella nació el 20 de junio del año 1963. Esto me acotan aquí en la redacción de este guión, que es para agendar por si alguien le quiere regalar algo para su cumpleaños. Es hija de Faustina, es madre de Natalia, ella también es amiga de sus amigos. Se recibió a los 35 años como perito mercantil y nada coherentemente, a los 40 años se recibió como analista en calidad de alimentos. Ha recibido menciones como emprendedora y hoy ella preside Emprearte, asociación civil que nuclea a emprendedores de Magdel Plata y también de la zona. Un aplauso para Silvia. Muchas gracias a los organizadores y nada, me presento. Yo les estoy mostrando en esta imagen donde nací cuando tuve 20 años y me extirparon todo el intestino grueso aplicándome un ano contra la natura de por vida. En ese momento empecé a luchar por mi vida junto a mi hija que tenía un año, a una madre que es un sol y a un marido re matanudo que nos abandonó en ese momento. 10 años me llevó a mí la recuperación, me dieron un carnet de discapacidad que nunca me definió y empecé a prepararme, a estudiar y a recibirme como para poder enfrentar lo bueno que iba a venir porque no me quisieron ni arriba ni abajo, entonces claramente algo tenía por hacer. Le hace 5 o 6 años mi única hija y diseñadora industrial gana una beca de formación rentada en España, la muy caradura viaja y yo me quedé con dos alternativas, o llorar 365 días y deprimirme o generar algo que pudiera transformar esa tristeza en algo productivo. Así nace Abuela Araña, nosotros hicimos inicialmente como emprendimiento unos cactus tejidos por mi madre, los vendimos vía internet porque empezamos haciéndolos para regalar en una Navidad y en realidad después resultaron ser un éxito y transformamos mediante Abuela Araña esa tristeza que teníamos en algo productivo y en algo realmente interesante. Bueno, después con los cactus que a la primera feria no me gustó, desde Cáritas Mar del Plata me invitaron a que integrara una comisión para organizar ferias, claramente me sumé porque soy una convencida de que cuando algo no nos gusta, lejos de quejarnos, tenemos que trabajar muy duro para que eso se pueda cambiar. Es el trabajo más largo, pero yo creo que es el más efectivo. Así pusimos Expo Emprendedores a Cámar del Plata, es un espacio ferial muy exitoso en diferentes lugares de venta que se distinguía por su arreglo, su diseño, la forma en que ordenábamos las cosas. Abuela Araña a la par iba creciendo junto con la Expo Emprendedores, la caradura de la hija única volvió al país, se enamoró de la marca y hizo de ella su forma de vida, le agregó diseño e innovación y empezó a producir mesas portátiles. Esas mesas portátiles las empezamos a trabajar gracias a que aplicamos para un programa del Ministerio de Industria, luego gracias a ese plan de negocios pudimos aplicar al PAC Emprendedores y del PAC Emprendedores pudimos comprar maquinaria por la cual industrializamos el producto. Ahora las mesas portátiles son dignas. Armamos toda una colección de productos, tienen un acabado neto, trabajamos con íconos culturales y tratamos de alfabetizar mediante su estética. Tenemos toda una familia de soportes para tecnología portátil, vendemos por mayor y vamos creciendo día a día. Este crecimiento también a mí me marcó que la feria era como un techo para el emprendedor. Entonces había que cambiarlo y poder ofrecerle un espacio más redictuable económicamente, un espacio donde él pudiera manejar stock, costos, precios mayoristas. Y así surgió la tienda de emprendedores artesanales. Nosotros fundamos desde Prearte, que es la asociación civil que manejamos, y con el equipo de trabajo fundamos la primera tienda de emprendedores artesanales de la ciudad y de la zona. Nosotros nos incluimos dentro del Torreón del Monje, en la Torre Histórica, y allí la verdad que le cambiamos la vida al emprendedor. Los emprendedores que están junto con nosotros trabajando han pasado de formar parte, por ejemplo, de la economía social, ahora están registrados en un monotributo alto. No sé si es bueno o es malo, porque pagamos más. Pero eso denota un crecimiento importante para cada uno de ellos, que es lo que nosotros buscamos desde la organización. Después, como la tienda iba bien, apostamos a armar una casa, un nodo cultural, a media cuadra de Güemes. Armamos una casa de 200 metros cuadrados, con galería de arte, la tienda, espacios para talleres, era una especie de incubadora de emprendedores. Bien, estábamos a media cuadra de Güemes. Y en la pelota, la gente es como la pelota en la altura, en el fútbol, ¿vieron? No dobla. Así que llevamos a la banda del ejército, hicimos dos inauguraciones, nadie nos devolía, a los nueve meses tuvimos que cerrar. Nosotros no lo vivimos como un fracaso, eso lo vivimos como simplemente una experiencia y un aprendizaje, porque sabemos que la ciudad necesita un espacio como ese. La ciudad necesita un centro metropolitano de diseño local, necesita un incubador ardeal, donde se trabaje con los emprendedores codo a codo y día a día para que puedan crecer. Mientras esto se me da, porque sigo insistiendo, nosotros seguimos trabajando en la tienda, vamos a ampliarla para el verano, y estamos trabajando fuertemente para poder incluir emprendedores de la zona y desde el país, para poder brindarles a ellos la misma posibilidad que tuvimos nosotros, la de crecer. Todo esto que yo les conté pasó con diferentes eventos en mi salud, que claramente no son fáciles, sin embargo, yo creo que las batallas que se van librando se ganan según la actitud que uno le pone. Uno no es lo que le toca, sino lo que hace con lo que le toca vivir. Así que las ganas yo creo que nadie nos las puede quitar, creo que las ganas las hay que mantenerlas intactas, pase lo que pase, y esas ganas yo las sigo teniendo por mí, por mi hija, por los emprendedores, porque hay toda una responsabilidad atrás mío. También tenemos esas ganas por la gente que nos copia, o nos envidia, porque en realidad esa es una señal de que nosotros estamos haciendo un buen trabajo y que dejamos un camino abierto para los que vienen atrás. Ahora, ¿cómo decirles? A nosotros no nos va bien porque tenemos suerte, nos va bien porque le ponemos mucho trabajo a lo que hacemos, le ponemos pasión, somos buena gente, tratamos de unir, de sumar, de crear alianzas. Es el momento de trabajar en equipo de verdad, porque cada uno individualmente no podríamos haber llegado a donde estamos hoy parados, sino la única manera es trabajando en equipo y dándonos la mano uno a otro. Yo creo realmente que hace 30 años ya, porque vamos a sincerarlo, ¿no? Cuando tenía 20, un médico director de la terapia intensiva, salvándome de una situación muy impresionante, me dijo que me felicitaba por las ganas que yo le había puesto por vivir. Esas ganas denotan que no podemos aflojar nunca, chicos. Nosotros tenemos que seguir pase lo que pase y cueste lo que cueste. Los sueños se cumplen. Uno solamente tiene que trabajar mucho para eso y no achicarse frente a ninguna situación que le suceda. Yo creo firmemente que trabajando muy duro los sueños se cumplen. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!